Hola a todos gente de Youtube y sean bienvenidos nuevamente a mi canal En esta ocasión estamos aquí para hacer una nueva dirección para el canal En esta ocasión vamos a direccionar a una canción de Green A Una canción que de hecho me han estado pidiendo que se titula Green A, hubo una vez Y me pidieron que le mandara un saludo a cierta persona Que ya la salude en dos videos Pero parece que le encanta mucho que yo la salude O, no se A InmortalX01042004 Me pidió nuevamente que la saludara Y yo pues nuevamente le doy un saludo Espero Que este video sea tan bueno como todas las canciones de Irina Que he visto hasta ahora, así, eso espero La verdad, y como me lo han recomendado mucho Tengo altas expectativas, así que pues Vamos a comenzar con la video dirección para ver Que tal está este rap ¿Quieres oír una buena historia? Una historia, ok Sobre una persona a la que ayudé ¿A la que ayudé? Antes de ser rapero Antes de ser rapero, ok Una historia como dice el título Ok, esa parte de inglés no la voy a entender No está buena la canción Pero no lo entiendo Así que no No puedo hacer nada de esto No estaba de ayudarnos Ese chico quería brillar en un mundo que lo nublaba con su densa oscuridad Le advertía de su futuro Si no cambiaba su andar Si no mataba sus temores Ellos lo iban a matar Pero el chico no escuchaba nada de mi conversar Casi no hablamos Lo ignoraba y seguía siendo todo igual Esperando que los dioses lo premiaran Por salvar y a menos no desenterrada Nunca lo iban a ayudar No sé cómo explicarlo Él odiaba mi pensar Porque mientras él se escondía Yo le sugería luchar Porque él vivía una fantasía Mientras yo la realidad Por eso me volví un fantasma Que nunca quería escuchar Pero que se puede tan solo él comenzar Porque el chico tenía demonios de nombre Se me hace que esta es la historia de Grina La propia historia de Grina Y básicamente él está actuando en esta canción Como la conciencia de ese chico De sí mismo Que lo llevó a convertirse en rapero Y a superar sus temores Tenía la razón Yo no escucho voces Yo por mí No puedo seguir el ritmo Qué mal Me gusta mucho el coro Pero la verdad no entiendo qué dirán No sé mucho de inglés Así que estoy un poco perdido Esta es la historia De cómo pensamientos reprimidos Se convirtieron de pronto En pensamientos compartidos Y que además Se congelan en el tiempo con la música Grina Tal como pensé Esta es la historia de Grina Su propia historia Muy bueno Muy bueno tengo que decir Me gustó muchísimo Muy bueno Espero que a ustedes les haya gustado También el video Gente es Obviamente la historia de Grina Así que realmente No puedo opinar sobre su vida No puedo opinar sobre eso Puedo opinar Decir que me encantó mucho la canción La base La letra El coro Me encantó Aunque no entiendo qué decía Porque esta vez no había subtítulos Pero me gustó mucho Me gustó mucho la canción en general Espero que también a ustedes les haya gustado Si fue así por favor Regálenme un like Recuerden que el link al video original Está en la descripción del video Yo me despido Y nos veremos en la siguiente video Así que pues Hasta entonces Y nos vemos en la siguiente video ¡Vamos a ver! Y nos vemos en la siguiente video